Lo que me motiva a estudiar inglés es que el inglés es una lengua que se mueve a través del mundo. Por cuando yo sea profesional, viaje me permitirá comunicarme con diferentes personas de a través del mundo. Lo que me motivó a estudiar inglés es la posibilidad de que en el futuro yo pueda conseguir mejores trabajos y poder viajar al exterior. Yo me enteré sobre las becas de Litra porque mi mamá me había mencionado sobre eso. Entonces mi papá me llevó a dos eventos. Mi experiencia en Litra fue una experiencia bastante gratificante porque en ella hice bastantes amigos y aprendí lo que es un nuevo idioma para mí y que me abrirá muchas puertas en el futuro. Mi experiencia fue muy agradable. Los profesores me encantaron ya que explicaban todo con mucha certeza. Litra es orgullo de Boca Chica. 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 Litra es orgullo de Boca Chica.